¡Ah! ¡Pero sí es mi príncipe azul! ¿Su Alteza? Usted sabe, se supone que no debo hablar con extraños, pero ya nos habíamos conocido, ¿verdad? Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me viven con ternuras de amor. Y al mirarme a ti, el fuego encendió mi corazón. Y mi soñación se hará realidad. Y me adoraré como aconteció en mi sueño ideal. La, 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 la. Y mi soñación se hará realidad. Y me adoraré como aconteció en mi sueño ideal. Usted perdone, no fue mi intención asustarla. No me asusté, es solo que ustedes son... ¿Un extraño? Ajá. Pero no te acuerdas, ya nos habíamos conocido antes. ¿De veras? Por supuesto. Tú misma lo has dicho. Una vez en un sueño. Eres tú, el dulce ideal que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor. Al mirarme así, el fuego encendió mi corazón. Y mi soñación se hará realidad. Y te adoraré como aconteció en mi sueño ideal.